5, 4, 3, 2, 1, ¡Arriba la vela! 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 6, 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 5, 5, 3, 2, 1, ¡Arriba la vela! 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 6, 9, 10 Ya se derrama por la luna entera Un río de venezaderas y de color Esta compása jamás canta maravilla La que contagia a todos su ritmo y a su menor A la verdad, a la verdad El apago que anubla la noche en tropica A la verdad, a la verdad La colosal comparsa de nuestro carnaval ¡A la verdad! ¡No te mueras nunca, carnaval de mi vida! ¡Oh, ataca! ¡Cantamos todos como Isabel! ¡A la verdad solo! ¡A la verdad solo! ¡A la verdad solo! La frutilla del cofre ¡A la verdad solo! ¡A la verdad solo! ¡A la verdad solo! La frutilla del cofre ¡A la verdad solo! 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 Capitán del Carnaval Capitán del Carnaval es mi hermoso litoral Belleza y canto aquí, color y brillo allí Eso es mi Tarahui Corriente es la bien llamada, novia del Paraná Aquel que alguna vez gozó su carnaval No te podrá olvidar